¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en vivo e indirecto aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Hemos seguido con detalle, internamente, claro, en la ceremonia donde Gabriel Boric ya es oficialmente el nuevo presidente de la República de Chile. Se ha tomado también juramento al gabinete, gabinete que nos estaba contando con detalles. Connie Rivera, ¿cómo estás, Connie? Sí, Hugo, ahí estábamos viendo la transmisión oficial de este cambio de mando dentro de la emotividad. Bueno, estuvimos viendo ahí también algunas de las invitadas, como señalábamos anteriormente, con 500 personas se estaba realizando debido a los aforos. Y se puede ver ahí lo que vemos en imágenes a mi espalda, la emotividad, insisto, la emotividad de todo este momento. Y lo lleno de colores también respecto a estos nuevos aires donde es liderado el gabinete por mujeres. Podemos ver también eso con las imágenes que estamos viendo a través de la señal oficial que anteriormente estábamos revisando. Hay uno por uno respecto a ministros y ministras que vamos a seguir comentando eso. También destacando la temática de género, cada administración de vuelta a la democracia y los porcentajes que han tenido en cuanto a ministras, mayor cantidad de ministras en estos mandos. Y vamos a seguir atentos también, Hugo, respecto a lo que ocurre acá a nivel local. Sí, estamos esperando que nos llegue la señal del cambio de mando aquí en la región del Bío Bío, donde asume Daniela Dresner como delegada presidencial. Algunas cosas que comentar, desde el retorno a la democracia hasta ahora hemos visto 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6 juramentos de presidente de la república o promesas de juramento de la república. Y habitualmente dicen si juro o si prometo, es lo que dicen cuando le piden defender la constitución, las leyes, la independencia del país y todo eso. Y él, presidente Boric, a propósito de gestos, habló en el nombre del pueblo o de los pueblos de Chile, señaló, en nombre de los pueblos de Chile sí prometo, dijo. Y cuando hizo jurar a su gabinete o prometer a su gabinete también, hubo un gesto ahí en términos de no solo leer lo que dice el papel, señores, ministros y ministras, juráis, prometéis. Él dijo que estaba muy orgulloso de este gabinete, un gabinete feminista, habló de eso y también les pidió a los ministros de Estado no olvidar que ellos trabajan para los pueblos, para el pueblo de Chile. Y ahí recién vino la promesa o el juramento. Entonces, todas esas cosas son pequeños detalles que dan cuenta efectivamente de lo que hemos venido diciendo durante todo el día, el cambio de ciclo. El cambio de ciclo político, hay un nuevo grupo de personas que está al mando del país. Son pequeñas cositas que uno va notando y que dan cuenta de un modo distinto de hacer política. Ya están saliendo del Congreso Nacional, todavía no pueden salir, lo está todo el mundo saludando. Bueno, ahora está con las delegaciones extranjeras, Gabriel Boric, reciendo el saludo ahí de todo el mundo. Después de esto, Connie... ¿Cómo sigue el cronograma? Sí. Esto está presupuestado a las 13 horas de la salida desde el Congreso Nacional. Mira, son 5 para la 1 de la tarde, se va cumpliendo el cronograma. Se está cumpliendo el cronograma. A las 13.30 ahora aquí el presidente se va a Cerro Castillo. Vamos a seguirlo, digamos, hasta que se suba el vehículo, qué sé yo. Se va a las 13.30 a Cerro Castillo. A las 13.45 tiene la recepción oficial, que yo imagino que es el almuerzo, que va a ser... Ya no... A por ciento los cambios, ¿no es cierto? Ya no va a ser que ya va a llevar su colación y va a hacer colaciones. No, va a tener una recepción oficial, que es en el fondo un almuerzo. Y para seguir a las 15.35, no sé si habrá siesta ahí, no sé si le alcanzará la siesta, pero a las 15... Porque de 13.45 almorzará hasta la 2 y media, más o menos, supongo yo. Y a las 15.35... Paréntesis, paréntesis, ¿podrá comer del nervio? A mí se me quita el apetito cuando estoy nerviosa. Yo lo que sí tengo certeza es que Dena le he recomendado en la mañana un desayuno bien livianito. Liviano. Muy livianito. Nada de todo de huevo revuelto con tocino, una cosa media rara, pan con mantequilla, ¿no más por qué? Porque, claro, efectivamente los nervios... Sí, esto es muy importante. Pero disculpa, antes de continuar con el cronograma y dentro de este desmenuzar de lo que se vivió en este cambio de mando, ese suspiro antes de firmar. Sí. Esto humano, es que, ¿sabes? Yo creo que, más allá de lo que hablamos de esta nueva política, de lo falta o no de protocolo, de experiencia o no, de los jóvenes, de la revolución de los estudiantes, lo que, una opinión personal, evidentemente, encuentro que Gabriel Boric tiene eso como cercano y humano. Veíamos ahí las miradas con su pareja, con Irina, los gestos, asumo que hay también miradas con Giorgio, con Camila, como que transparente, transparente. No seguir una formalidad o una cosa de que sí, tengo que estar en la fotografía y aquí... No, se veía contento, se veía feliz, se veía emocionado, se veía humano, se veía cercano y creo que eso es lo que también la gente espera de este dato. Sí, le han pedido que se acerque y probablemente hablar. Si tenemos audio, por favor, señor director, se veía súper bueno. Sí, escuché las primeras palabras del presidente. Vamos a quedarnos en silencio, a ver si podemos pinchar ese audio. El deber que tenemos ante el pueblo de Chile y sepan que vamos a dar lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotros para estar a la altura de los desafíos que tenemos como país. La verdad, es difícil encontrar las palabras. Voy a dirigirme a nuestro país, la Plaza de la Constitución, hoy día y ahí podré desarrollar más. Muchas gracias también a la creencia y cumple una esencial labor de siempre cuestionarnos. Muchas gracias. No sé si estaba presupuestado o no, seguramente le preguntaron, porque estaba toda la prensa instalada ahí, entonces seguramente lo instalaron en el podio y le preguntaron al presidente de la República, mire, está la prensa esperando y pregunta si usted se puede hacer un saludo y salió y él accedió finalmente. Pero me parece que ese punto de prensa no estaba presupuestado. De hecho, los periodistas preguntaron al final, ¿te fijaste? Y él no respondió ninguna pregunta porque señaló que a las 19 horas tiene un discurso desde la moneda. ¿Podemos seguir con el audio lo que está pasando? Porque no sé si ahora le van a rendir honores o no. Bueno, los saludos militares de la Fuerza Armada, pero no sé si le van a rendir honores o no. Escuchemos un poquito. Cuidado, cuidado. Presidente, un saludo. Gracias. ¡Gracias! 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 Y luego, con el himno nacional como marcha de fondo, las Fuerzas Armadas le rinden honros al Presidente de la República, lo que da cuenta del mando que él asume hoy de todo el país y también incluido, por supuesto, de las Fuerzas Armadas. Se cumple el cronograma, 13 horas sale, son las 13 horas en punto, mira, estamos muy bien, se dirige a Cerro Castillo, a las 13.30 horas debería estar ahí, 13.45 en la recepción oficial, a las 15.30 la foto oficial con su gabinete, y a las 17 horas rumbo a Santiago para las 18 horas, tengo entendido también algo nuevo, van a subirse al vehículo y junto a la Ministra del Interior, entiendo que ahí va en el forco la Ministra del Interior, me parece que la había al lado ahí, la Ministra va sentada al lado, porque habitualmente había Ministro de Defensa al lado, pero bueno, ahora va la Ministra del Interior. Y ambos, Presidente Boric y la Ministra del Interior, van a hacer un recorrido en Santiago, recorriendo las calles de Santiago y van a llegar hasta La Moneda, donde finalmente va a haber a eso las 19 horas, un discurso como Presidente de la República, discurso que seguramente se va a transmitir en cadena nacional para todo el país. Sí, vamos a tener ahí todos los detalles también respecto a lo que está ocurriendo a nivel local, con las autoridades acá regionales, la invitación como siempre para que estén atentos también a la edición central de TVU Noticias, los equipos están reporteando todo lo que está pasando a nivel nacional y local, y algo que destacar respecto al gabinete, las palabras del Presidente al momento de agradecer, al movimiento feminista también, de tener mayoría de mujeres, 14 de 24 en este gabinete, el orgullo de un gabinete que tiene más mujeres que hombres, esto se lo debemos al movimiento feminista. Fueron las primeras palabras del Presidente Gabriel Boric al saludar al Gabinete de Ministras y Ministros, luego de asumir como Presidente de la República. Ahí seguimos viendo la señal en vivo, 13 con 3 minutos, ahí lo que está ocurriendo respecto a este cambio de mando, tan esperado un día histórico, y donde todas las expectativas respecto a lo que ocurra, también lo que venga con este discurso, Hugo, como tú señalabas, a horas de la tarde. Probablemente a las 19 horas yo creo que, yo creo que él debería hacer algunos anuncios importantes, algunos anuncios importantes. Se me ocurre que el tema de la violencia en la provincia de Alarco podría ser una de las cuestiones a las cuales se refiera. Me parece que la pandemia también debería ser otra de las situaciones a las cuales debería referirse. Me refiero en términos de proyectar, vamos a hacer tal cosa, o proyectamos hacer tal cosa, o vamos a hacer un diagnóstico, no sé, eventualmente. Porque hay que arrojar señales rápido, porque esto no para, digamos. La violencia en la provincia de Alarco no para. Ayer tuvimos nuevamente atentados y la pandemia, bueno, hoy día no hemos hablado nada de la pandemia porque esto es lo más importante, pero hoy día tuvimos también miles de casos aquí en la región del Bio Bio con número de fallecidos igual. Entonces son temas que hay que abordar rápidamente. Esa es la imagen de lo último ya que estamos viendo desde el Congreso Nacional. Estamos desde tempranito, día a la primera de la mañana, conectándonos con estas señales que nos llegan en vivo e indirecto para saber cómo avanza este proceso, Connie. Nos quedaban algún material como, por ejemplo, cuando se habla de gabinete paritario o feminista, podemos, Connie, eventualmente mirar lo que ha pasado desde el retorno a la democracia hasta hoy, con el porcentaje de mujeres versus hombres, para que la gente en su casa entienda cómo hemos ido avanzando en este trayecto. Sí, estoy acá actualizando también las redes sociales, estaba viendo las cuentas de gobierno en general, dando sus últimos posteos, dejando el mando, sabemos ahí también todo lo que ocurre. Por ejemplo, la cuenta de prensa de presidencia, aún no cambia ahí su estado, están escribiendo ahí algunas cuentas que el último post con el gobierno de Sebastián Piñera, esta es la última publicación que realizaremos como equipo del presidente Sebastián Piñera. Pero imagino que las cuentas, perdón, imagino que las cuentas siguen, digamos, solo cambian los editores digitales. Cambian, claro, las contraseñas y cambian las personas ahí que están amando, pero sigue la cuenta para que no se pierda los seguidores y el conducto regular, las cuentas oficiales, que a veces es tan complejo pillar el nombre ahí de la cuenta, entonces se mantiene, se van cambiando las claves. Sí, pasemos a revisar, como tú señalabas, lo que significa también que se haya declarado un gobierno feminista, lo que ha significado, de vuelta a la democracia, la paridad en los ministerios, porque lo señalábamos en algún momento, la comparativa que se hacía con fotografías de Patricio Elwin en 1990, con el gabinete 100% conformado por hombres, donde veíamos esta imagen, que era color, pero uno creía que era en blanco y negro, debido a que el 100% de sus ministros correspondían a hombres. Ahí cambia un poquito la cosa, va avanzando con Eduardo Freire en 1994, donde levemente ahí se ve las mujeres en política con un 14,3% y liderado con el 85,7% del gabinete por hombres. Ya pasando al 2000, aumenta a un 31,3% las mujeres en el gabinete de Ricardo Lagos, sigue la mayoría de hombres con un 68,8%. Revisando cómo ha evolucionado en materia de género los gobiernos de vuelta a la democracia y acá tenemos el gran cambio con, bueno, la primera presidenta, Michelle Bachelet, 2006, con su primer mandato, donde ya es 50 y 50%, 50% de mujeres, 50% de hombres, pero tú lo señalabas, Hugo, igual, en un momento que a medida que iba cambiando, terminó siendo mayoría de hombres a la larga, los cambios que se van realizando durante los años de mandato. Claro, ella partió con esa promesa, digamos. Con la paridad. Y se concretó. Y hubo un gabinete de 50% de mujeres y 50% de hombres, pero eso a poco rato la verdad es que cambió. Y hubo retrocesos con el primer mandato de Sebastián Piñera en el año 2010, con baja del 50% que se tenía con el gobierno anterior, a un 27,3% de mujeres, liderados por el 72,7% del gabinete, por hombres del primer mandato de Sebastián Piñera en el año 2010. Segundo mandato de Michelle Bachelet no cumple lo mismo que en el primer mandato, ya que no es un 50%, sino un 39,1% del gabinete del segundo mandato de Michelle Bachelet son mujeres. Y ahí ya el 60,9% liderado por hombres. Sí, hubo gesto, perdón, hubo gesto ahí, sí, porque tenía un gabinete también bien joven, con el ministro del Interior también muy joven en su momento. Claro, respecto a los cambios que estamos viendo también en estos momentos. 2018, segundo mandato de Sebastián Piñera, un 66,6% liderado por hombres. Y acá vemos el cambio notorio con el recién asumido gabinete de Gabriel Boric Font, 2022. Ya tenemos un 58,3% del gabinete liderado por mujeres, 14 ministras y 10 ministros hombres, que corresponden al 41,7%. Y que también es importante destacar que dentro de estos 24 ministros y ministras también hay personas ligadas a la comunidad LGBTI, que también entrega mayor visibilidad respecto a todos los movimientos y todos estos cambios que están habiendo como sociedad. Es importante también visibilizar esa materia. Seguimos con las imágenes en vivo y en directo de lo que está ocurriendo, Hugo. Ahí no sé si lo tenemos. No sé si tenemos todavía las imágenes. No, pero sí. Sí, el presidente Gabriel Boric se está trasladando al Palacio de Cerro Castillo. ¿Qué pasa con el presidente Piñera? ¿Qué pasa con el presidente Piñera? Ah, bueno, esa es la imagen que todavía tenemos ya. Se salió del vehículo, el famoso Ford, y se traslada a otro vehículo ya del vehículo blindado ya habitual en donde se traslada y ahí se va a ir hasta Cerro Castillo. Estamos esperando en paralelo lo que pasa con el cambio de mando aquí en la región del Bío Bío. Flavio Aranea, nuestro colega del Departamento de Prensa, entiendo que nos está llegando ya señal. Así que vamos a saludarlo de inmediato. Flavio Aranea, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Hugo? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Y la señal llega perfecto, Flavio. Perfecto. Mira, veamos de inmediato lo que está ocurriendo en el Salón Mural de la Gobernación de la región del Bío Bío, donde se están reuniendo autoridades académicos, hay autoridades salientes y autoridades entrantes. Hubo todo a la espera de que ya comience esta ceremonia que, como adelantábamos la mañana, la edición matinal de TVU Noticias va a ser breve, va a ser austera. Sin embargo, hay hartas personas, están controlando el pase de movilidad, los protocolos sanitarios están ocurriendo en estos momentos y se están afinando los últimos detalles para dar comienzo a la ceremonia del traspaso de mando del Ceremi de Gobierno Daniel Garcés a la nueva delegada presidencial Daniela Dresner. En las imágenes del camarógrafo Pablo Rebolleu, vemos a los Ceremi, ¿cierto? Sebastián Ludo, en Nueva Escuela Regional, y aquí Hugo va a hacer la firma, el cambio de mando a nivel regional de lo que ya ocurrió en Valparaíso en la mañana, ¿cierto? O hace pocos minutos, ¿cierto? El cambio con Gabriel Boric asumiendo como presidente de Chile, Hugo. Sí, no hay novedades de los Ceremi todavía. Tú en la mañana me hablabas de que existían hartos rumores de que podrían eventualmente asumir algunos Ceremi en las carteras hoy día, pero no hemos tenido más noticias de eso. Sí, Hugo, finalmente, y tal como ocurrió hace cuatro años con la entrada del gobierno de Sebastián Piñera, los Ceremi van a ser anunciados la próxima semana. Así que están viendo todos los últimos nombres en carpeta. Ahora ya nos están llamando a ubicarnos en nuestras posiciones porque la ceremonia ya está pronta a comenzar, Hugo. Sí, ubíquese nomás. Seguimos con la señal en vivo e indirecto. Ubíquese nomás. Me refiero a que se puede mover sin problema. A ver si démosle hasta que la señal aguante, efectivamente. Estamos viendo ahora imágenes en vivo e indirecto que nos llegan desde el gobierno regional del BioBio. No va a estar Rodrigo Díaz porque Rodrigo Díaz estaba en la foto oficial de los gobernadores con el presidente Gabriel Boric. Pero viene de regreso porque participaría cerca de las 19 horas en el juramento de los consejeros regionales que también aquí en el Teatro BioBio, entiendo, se va a desarrollar esa ceremonia. Sí, ahí viene llegando quién. Daniela Dredner. Sí, esta es la llegada de Daniela Dredner hoy en la mañana. Ella es la delegada presidencial de Gabriel Boric aquí en la región del BioBio. Ingresó muy temprano en la mañana para reconocer sus oficinas, hacer el papeleo que haya que hacer. En fin, no va a estar Patricio Kuhn. Ya lo tenemos súper confirmado a propósito de un brote de COVID que se produjo en la delegación regional del BioBio. Esas son las imágenes que logró captar un equipo de prensa de Tebonoticias durante las primeras horas de esta mañana, Connie. Sí, ahí estamos viendo lo ocurrido durante esta jornada. Vamos a seguir también atento a lo que nos comentaba Flavio respecto a todo lo que está pasando a nivel local. Pero ¿sabes lo que estaba atenta, Hugo? Que tú me consultabas. Volviendo a este desayuno, quedarse austero de Gabriel Boric y lo que se viene con este almuerzo. Bueno, tengo el dato del almuerzo. Tenemos el detalle del almuerzo de cambio de mando. A ver. Para que veas, mira. Lengua en salsa de atún. Eso es de entrada. Ya, pero eso es el almuerzo que se va a hacer ahora un ratito más. Sí, sí, no el desayuno, no, el desayuno personal. De fondo, carillera de vacuno. Y para aquellos que no son vegetarianos, tienen la opción de entrada de hummus con berenjenas. Y adivina de fondo, algo típico chileno. De fondo, no sé, charquicán, una cazuela. No, pero para quienes no comen carne. Ah, no, no, no sé. Humitas. Mira, humitas. Mira, humitas para aquellos que no. Y de postre, algo también clásico, un poquito pesado, diría yo, sí. Un mote con huesillo. Sí. Bueno, detalles de cómo se va sucediendo estos procesos que son históricos en nuestro país. Estamos viendo imágenes de Daniela Dresner recién llegando a la intendencia de la región del Bio Bio. Flavio tuvo una reunión, estuvo leyendo la prensa, estuvo enterándose, conoció sus dependencias. Habitualmente esa actividad habría sido con Patricio Cún recibiéndolo en la puerta de la delegación regional. Pero como no estaba, Patricio Cún ingresó y fue de inmediato a las dependencias que va a pasar a ocupar. Ahora, a contar de un par de minutos más. Tenemos todavía la señal de Flavio, ¿no? Nuestro colega Pablo Rebolleo desde el gobierno regional. Se estaban instalando los muchachos. Esta es la imagen que nos llega en vivo en directo, ¿sí? La imagen que nos llega en vivo en directo. Aquí no somos tan puntuales, ¿ah? Coni, porque el cronograma a nivel nacional, en Parpadilla en particular, se cumplió muy bien. Salvo la llegada a última hora del presidente Piñera. Pero aquí, esto se supone que esta ceremonia ha comenzado a las 13. Ahora, mira, ya son las 13 con 15 y todavía no parte el cambio de mando acá. Hay que dimensionar también la preparación en Santiago. Toda la ciudad está en torno al cambio de mando. Cortes de calle. Acá tenemos que entender que estamos haciendo esta actividad, esta ceremonia, en medio de un día hábil. Un día hábil donde hay tacos, donde me imagino que hay todas las complicaciones propias de los traslados que se viven a diario acá en nuestra zona. Así que ahí uno puede llegar a entender un poquito también la demora. Estamos viendo imágenes de lo que está ocurriendo en Santiago. ¿Todavía sigue saliendo en Valparaíso? Sí, la prensa muy interesada en las opiniones de Mario y Marcel en torno al tema económico. Acuerda que viene una reforma tributaria. Han anunciado la realización de una reforma tributaria para poder financiar el programa del gobierno de Gabriel Boric. Pero no se conocen detalles de esa reforma tributaria todavía. Entonces seguramente los periodistas estaban muy preocupados de ese tema. Estamos aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción desde la mañana para llevarle a ustedes en sus casas estos procesos históricos que estamos viviendo en nuestro país y también en la región del Bío Bío. Estamos con Daniela Dresner, la delegada del presidente Gabriel Boric, que es la región del Bío Bío, que hace su ingreso al salón mural ahí del gobierno regional. ¿Nos llega audio? Si tenemos audio. Sí, estamos escuchando ahí. Flavio, para que nos vayas relatando lo que está sucediendo, por favor. Sí, te estoy hablando, Hugo, justamente que estaba ingresando la nueva delegada presidencial. En estos momentos está saludando a los salientes secretarios y secretarias ministeriales en conjunto con el vocero de gobierno, Daniel Garcés. Están invitando también acá a algunos parlamentarios, en este momento saludándose con Tania Concha y de seguida Daniel Garcés, cierto, ya está a prontas de empezar la ceremonia de mando acá en la región del Bío Bío, Hugo. El seré mi gobierno y no Pato Fica, Patricio Fica, que habitualmente hacía las veces de delegado regional subrogante, va, entiendo, a entregar el cambio, porque se suponía que era Patricio Cun. Si no era Patricio Cun, debería sido Patricio Fica, el que es el delegado provincial en Bío Bío, pero finalmente va a ser Daniel Garcés, que es el seré mi gobierno, quien va a firmar en nombre del gobierno saliente y que le va a entregar el mando a Daniela Dresner. Así va a ocurrir, entiendo yo. Sí, Hugo, lo que pasa es que Ignacio Fica... Ah, Ignacio, perdón, no Patricio Fica, perdón, Ignacio. Sí, él es delegado provincial del Bío Bío y él tiene que hacer el cambio de mando allá, en Los Ángeles, con Paulina. Entonces, no podía estar acá y por eso se toma la decisión para que la ceremonia no sea telemática, cierto, se toma la decisión que sea el vocero del gobierno, Daniel Garcés, el que realice el cambio de mando. Sí, estamos viendo ahí, saludos con el alcalde Chihuayante. Sí, estaba al lado la alcaldesa de Santa Juana o la alcaldesa de Curenilá o la alcaldesa de Chihuayante, don Antonio Rivas, están saludando a Daniela Dresner. No sabemos cuánto va a durar el cargo, eso es lo que quiero decir en el fondo, sin ser falto respeto con la autoridad, pero hay una promesa del presidente Gabriel Boric de terminar con la figura de los delegados presidenciales en las regiones. Por lo tanto, no sabemos cuánto tiempo va a durar Daniela Dresner en el cargo. Yo imagino que un año, dos años, no creo que más que eso. Y claro, y dentro de las entrevistas que se han dado en diversos puntos delegados de otras partes de las regiones, y eso es lo que señalaba también respecto con Ginny Simon, de esto drástico que en un momento decía que no se quiere seguir con el cargo, pero ahora está el tema de que no se quiere seguir con el cargo como se conocía. Se está cambiando, está mutando ahí un poquito también todo esto. Se sabía también que ese cambio no iba a ser de la noche a la mañana, dentro de los primeros meses, pero es muy probable que esto vaya a ser ya finalizando el mandato o quizás mute totalmente y continúe con otras... ¿Figuras dices tú? Claro, no sé si figuras, pero como mutando el nombre, porque ahora ya no es tan drástico de que no sigue el cargo, sino que no sigue el cargo como se conocía. Así se va suavizando el discurso. Yo creo que la gran dificultad, bueno, ahí tenemos una dificultad desde el punto de vista legal, administrativa, porque hay que... esto implicaría, supongo, proyecto de ley y cambio en el Congreso Nacional. Y la tramitación en un Congreso Nacional depende de la rapidez que le ponga el presidente de la República, porque el presidente decide la rapidez con que se tramitan los proyectos. El presidente del Poder Ejecutivo decide la urgencia de los proyectos. Entonces, depende de esa urgencia si el proyecto sale rápido o no. Pero hay que ver todo el tema de traspasos, funciones de los delegados presidenciales. Imagino que va a los gobernadores regionales. También tenemos el tema de las carteras de los Seremi. Los secretarios regionales y ministeriales son designados por el presidente de la República. Entonces, ¿quién van a depender del gobernador? No creo. Entonces, ahí hay que inventar toda una figura. Sí, estamos esperando que se ubique nuestro equipo de prensa. Flavio Aranea está listo ya para que podamos llevarlo a usted en pantalla. ¿Cómo va a ser este cambio de mando? Flavio, estamos con la imagen. Si te escuchamos a ti o al audio. Sí, me ubico de inmediato para escuchar, ¿cierto?, la ceremonia de que ya por fin da comienzo, ¿cierto?, tal como tú mencionabas ya, el cambio de mando acá en la región de Pío Vío. Escuchemos. A la presidenta del Consejo Regional de Pío Vío, General de la Costa, a los oficiales generales de la Armada del Chile, Carabineros y la Policía de Investigaciones, a los consejeros regionales, a los mandores de las universidades de la región, señores cónsules, organizaciones e invitados especiales. Reciben todos una cordial bienvenida a la ceremonia de fina de acta de entrega de la delegación presidencial regional de Pío Vío. El delegado presidencial regional, desde el 14 de julio del año 2021, es quien ejerce las funciones y adribuciones del presidente de la República en cada una de las 16 regiones de Chile, lo que significa que es el representante inaugural e inmediato del presidente en cada una de las regiones. Además, le corresponde la comunicación, su vigilancia, fiscalización de los servicios públicos, y ométrica de la región, que dependa de la hipótesis de la región con el interior. Además, ejerce sus respectivas funciones de acuerdo a las órdenes e instrucciones del presidente de la República. Por favor, damos inicio a la presencia de ceremonia con la introducción del Ibero Nacional. Cuidado, yendo. Cuidado, cuidado, Yogi. Cuidado, Yogi. Cuidado, yendo. Cuidado. 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 Amén. Se lo acomodaron un poco. Amén. Se lo acomodaron un poco. Se lo acomodaron un poco. Amén. Nuestra región del Río Río es el segundo bucle operado urbano más grande del país. Es conocido bajo el nombre de La Concepción y además de ello, la zona de uno de los pilares económicos de la nación y destaca rubros como la cirugía, la agricultura, la industria agracelorosa, la entidad forestal y la electricidad. Tal como lo muestra nuestro salón rural en donde estamos ubicados hoy en el edificio del gobierno regional del Río Río, lo cual es obra del autor Gregorio de la Fuente. Además, se destaca por su aporte en las artes, cultura, patrimonio e historia y concentra importantes centros educacionales universitarios. Su geografía se destaca por tener dos cuartos montañosos llamados La Volviedad de los Andes y de la Huerta y posee el río más alto del país, del río río que da el nombre a nuestra región. La región se caracteriza por la gran presencia de pueblos originarios que otorgan una pieza cultural y ancestral única en nuestro país. Hoy es un directorico al técnico de mandato del presidente Sebastián Piguera y al comienzo de la nueva administración del presidente Gabriel Boris Juan. A continuación... A continuación, invitamos al serenio de gobierno, Daniel Castés, en representación del delegado presidencial regional del Río Río Saliente, señor Patricio Juan Antíguez. Gobernador regional del Río Río, subrogante, señor Rodrigo Martínez, delgada presidencial regional del Río 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 Saliente, señor Contralor regional del Río Río, señores secretarios regionales ministeriales, alcaldes de la región del Río Río, presidenta del Consejo Regional del Río Río, oficiales generales, generales y armados de Chile, cabineros y policía de investigaciones, señores consejeros regionales, rectores de universidades, cónsules, invitados... ... 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 Articulándose para que el sector vuelva a ser una opción para los chileños y chileños. Para mi finalizar, soy que señalar algo y permitirme dar un humilde consejo. Entré al gobierno como jefe de la INE y solo al final asume como autoridad. Conozco las ideas y sé la importancia de aquellos que no tienen un puesto de ceremonias. Esos funcionarios que hacen posible todo esto. Periodistas, fotógrafos, camarógrafos y todos esos funcionarios que llevan adelante la administración del Estado. En gran medida es el trabajo de ellos el que determina una gestión. Hoy quiero reconocerlos a todos ellos. A todos ustedes. El quinto ciclo implica inexorablemente el inicio del otro. Por eso le deseo éxito a la nueva delegada de Ciencias Regionales de la UNED y a todo el equipo que va a conformar en la región. Su trabajo será determinante para el desarrollo armónico de nuestro territorio. Y a lo demás, los invito a seguir trabajando en este emóxico con la misma fuerza y seguir siendo la aporte a nuestra querida Jota de Dios. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señal de gobierno en la Ciencias de la representación del delegado presidencial regional saliente, señor Patricio Pujartiles. A continuación, la parte más relevante de este acto. En donde se procede a la firma de la Ciencias de la Entrega, que se utiliza el trabajo sobre el cargo del delegado presidencial general. Por favor, invitamos al secretario... muy bien es un presidente que se presenta en la actividad de la ley al realizar la firma de acta de entrega por favor concedí en concepción capital de la región de diorio el 11 de marzo del 2022 en contexto del proceso republicano Estamos en vivo e indirecto en pantalla dividida con lo que está pasando en el Cerro Castillo, a la izquierda de su pantalla, con la llegada y los primeros honoros militares que recibe Gabriel Boric y la firma en este minuto, en este instante, de la entrega del mando de la región del Bio Bio y la delegación regional de don Patricio Kun, representando en esta oportunidad por Daniel Garcés, que es el eme de gobierno, y Daniel Adrener, que asume entonces con esa firma, ahí vemos la imagen, como nueva delegada regional en el Bio Bio, delegada regional del gobierno de Gabriel Boric. Y a la izquierda de su pantalla también está lo que está pasando en el Cerro Castillo, Constanza. Nos quedamos con la imagen de la región del Bio Bio, señor director, por favor, porque ya entró Gabriel Boric, ahora van a son muertos ellos, pero nosotros nos quedamos con lo que pasa que en la región del Bio Bio también estamos en línea, con y con Flavio Aranea, imagino que ahora vendrá algún cierre de la ceremonia, yo no sé, Flavio, si es posible eventualmente poder conversar con Daniela para conocer sus primeras palabras como... Sí, Flavio, lo que está programado también dentro de todo este cambio de mando acá a nivel regional, si se tiene pensado un punto de prensa luego que se dirija ahí a los medios locales, o cómo está planificado también todo este cambio de mando acá a nivel regional. Sí, Constanza, está programado un punto de prensa al terminar esta ceremonia que está pronto a culminar, así que vamos a estar atentos para tener todas las reacciones de las personas que salen y las personas que entran a asumir cargos políticos acá en la región del Bio Bio. Sí, tú comentabas en la mañana, Flavio, disculpa, que acá en la región se tenía claridad al menos de tres seremías, por lo menos las carteras, no los nombres aún. Sí, Constanza, nos adelantaron de que los nombres ya estarían listos para educación, salud y desarrollo social, sin embargo, esto se pospone para la próxima semana, cuando ya estén afinados bien los otros nombres de las otras secretarías ministeriales, esto a razón de que por ley tienen que asumir primero la delegada presidencial para luego elegir cierto conjunto a las ministras y ministros de cada cartera cuál es la persona idónea para el cargo. Recordemos que hace unas semanas los delegados provinciales que fueron designados o renunciaron por distintos motivos y fueron otras personas las que hoy están asumiendo como delegados provinciales acá en la región del Bio Bio. Va a hablar Daniela Dresner, vamos a escucharla. Daniela Dresner también tiene una edecán femenina, también nos dimos cuenta de esas circunstancias. Escuchemos lo que dice la delegada del presidente Boric aquí en la región del Bio Bio. Primero que todo, gracias por estar aquí en este momento de tanta esperanza. Gracias por acompañarnos desde las distintas miradas que componen este grupo de invitados e invitadas. Hemos querido ser responsables y hemos mantenido el aforo reducido, sabiendo que hay muchas personas que nos hubiese gustado que estuvieran acá con nosotras y nosotros. para compartir este momento de alegría y unión en un día histórico donde comienza el gobierno del presidente Gabriel Boric. Les agradezco sinceramente a las personas que nos han acompañado. Voy a partir por mi familia, que son parte de la razón por la que me encuentro aquí, son la motivación y son el ejemplo que he seguido para llegar a este lugar. A las organizaciones sociales y territoriales que han luchado por construir desde otra mirada el futuro de Chile. A las autoridades que representan a muchos y muchas y que serán clave en el trabajo para... ...y si queremos un bio-bio con prosperidad que alcance para todas y todos. Alcaldes, alcaldesas, consejeros, consejeras regionales, concejales, parlamentarios y parlamentarios... Bien, ahí estábamos con la ceremonia de Daniela Trenner, que asume como delegada aquí en la región del bio-bio. Habló Daniel Garcés en representación del gobierno de Sebastián Piñera y de Patricio Kuhn. Mostró satisfacción de haberlo dado todo. Eso es lo que dice él y que hay cosas que eventualmente se pudieron hacer mejor. Y luego, ahora, está hablando Daniela Trenner ya para finalizar esta actividad. Coni, creo que hemos cumplido desde las primeras horas de esta mañana, haciendo un comentario de lo que venía, este cambio en el ciclo político. Me quedo con eso. Es efectivamente un cambio en el ciclo político, ni siquiera es un cambio de presidente, un cambio de poder ejecutivo, es un cambio en el ciclo político. Pablo Martínez lo decía en la mañana, Coni, que se termina la concertación, se acaba la vieja concertación y mi parte de un nuevo ciclo político, coincido un poquito con eso, mientras vemos algunas imágenes que van a quedar para la historia, Coni. Algo que tú señalabas también del movimiento feminista, Daniela Trenner, socióloga, 37 años, magíster en ciencias sociales, ex presidenta de Revolución Democrática KDRD en la zona, para ir conociendo también un poquito más de esta nueva autoridad, en este nuevo cambio y lo que significa también, como tú señalabas, lo que hemos abordado bastante en este cambio de gabinete, en estos cambios de aire respecto a la presencia femenina en estos cargos de poder. Vamos a ver cómo se viene también la distribución de Ceremis acá en la zona, al menos ya están claros tres nombres, no lo sabemos, no lo han dado a conocer, pero de tres carteras importantes y que el gobierno lo ha dicho también, este nuevo gobierno que pone bastante énfasis en esas áreas. Todo el detalle van a estar ahí a las 20 horas en la edición central de TVU Noticias, así que vamos a estar atentos también a lo que se vaya desarrollando luego de esta ceremonia a nivel regional con este, asumiendo este nuevo cargo Daniela Trenner, pero también con lo que está ocurriendo a nivel central con Gabriel Boric. Esta es la imagen que va a quedar a la posteridad, insisto, creo que cumplimos como TVU Televisión de la Universidad de Concepción, desde la mañana, llevando todos los detalles del cambio de mando a nivel nacional y también el cambio de mando a nivel regional que ya se ha concretado hace poquitos minutos con Daniela Trenner, asumiendo la delegación regional del BioBio. Sí, nos vamos a trabajar ahora intensamente para la edición central de TVU Noticias. Connie, ha sido un agrado, como siempre, estar contigo en esta transmisión especial. Gracias por tu compañía. Un gusto siempre, Hugo. Nos vemos en una próxima oportunidad y siempre haciendo la invitación para que continúen en sintonía acá del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Nos vemos el lunes en la Comunidad del Contenido. Muchas gracias, Connie. Bien, y yo también me despido. Les agradezco la sintonía que nos han brindado durante esta jornada, en este día histórico para nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes. Siga en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Que estén muy bien. La Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción.